Veníamos aquí a Occidente y queremos ver la fábrica de Renipicó. Es una actividad industrial básica, una actividad además de las que fijan población, de las que debemos de proteger, de las que debemos ayudar. Y bueno, yo creo que todo el mundo es hoy mismo en Asturias y no solamente en el noroccidente consciente de lo que significa Renipicó. En una reunión con los compañeros, con todos los cargos del noroccidente, concejales, alcaldes, miembros del partido, por el tiempo que estamos viviendo también, que hay que efectivamente ir engrasando a la organización y preparándola para los momentos que vienen, que son muy importantes para cualquier partido y muy importantes también para Asturias. Sobre Chávez y Griñán lo que tengo que decir es que los dos pidieron voluntariamente comparecer. Y claro, cuando se quiere comparecer no hay otra manera de hacerlo más que como imputado. Entonces, lo que yo le diría es que aquí no ha habido ni auto ni suplicatorio. No lo ha habido porque lo que el juez hace es llamarlos a comparecer porque ellos se lo han pedido. Se lo han pedido, eso se llama imputación, pero no hay ninguna presunción de delito en esa pidieron. Por otra parte, usted sabe que lo que aplicamos aquí en Asturias es desde hace tiempo, y yo creo que empezamos aquí a aplicarlo. Ningún otro partido lo había hecho. Es a nuestros cargos públicos, en el momento que se abre juicio oral, se tienen que ir. Se tienen que ir, bueno, salvo casos que resulten tan evidentes que incluso se tienen que ir antes. Pero en el caso concreto de Chávez y Griñán, déjeme reiterarle lo que le he comentado. Ellos pidieron voluntariamente declarar y el juez lo que le remite es una providencia para que lo haga. Es decir, no les envía un auto con un suplicatorio que sería lo que hubiera hecho en el caso que él, de manera directa, pues los hubiera llamado a declarar. Hay una política agraria y una política para el campo asturiano por parte del gobierno, lo que sí es verdad es que en parte esas políticas vienen condicionadas por Europa y a veces con condiciones que desde luego a nosotros nos gustaría cambiar. Condiciones desde Europa, también algunas condiciones, por ejemplo, miren lo que tiene que ver con la searda, aunque no sea exactamente el campo, estamos hablando del mar. Decisiones que se han tomado ahora por parte del ministerio, en este caso del gobierno de España, que son lesivas claramente para Asturias. Una cosa que nos preocupa mucho ahora es todo lo que tiene que ver con el fin de los cupos de leche, algo que es importantísimo para esta comunidad y en el que tenemos discrepancias con Europa y tenemos discrepancias también con el ministerio, discrepancias con el gobierno de España. Bueno, me parece lamentable, porque eso ya lo sabía en su momento. Tenga usted en cuenta que la sentencia es de octubre de 2013 y la recurre, pero claro, el recurso se saldó el año pasado, en abril de 2014 y no hicieron absolutamente nada y ya le decían que tenía que hacer esa evaluación. Ahora le dicen otra sentencia que hay que aplicarla y entonces el ministro responde con esto. Oiga, y todo este tiempo, desde que el recurso fue desestimado, ¿por qué no se evaluaron esos proyectos y Asturias ahora mismo estaría en condiciones de recibir la cantidad que nos corresponda? Por tanto, a mí me parece, desde luego, insólito que el ministro haya reaccionado de esta manera. Espero que reflexione y que Asturias tenga lo que le corresponde y lo que en este caso la sentencia establece. Mira, yo es que nunca comento asuntos de otras organizaciones. Se ha decidido irse, pues, en fin, le corresponde a él explicar por qué. No sé si se va o se queda como antes era de Timonel, ahora parece ser que va a ser de Vigía. Bueno, en todo caso, el adversario para nosotros, el adversario político, era el líder de la oposición, quiero decir, de ser el primer partido de la oposición, nosotros tenemos como, digamos, referencia política adversario a la derecha. Ahora mismo hay dos partidos, veremos cómo se configuran a partir de este momento, pero sobre la decisión de esta persona yo no tengo que hacer ningún tipo de valoración.